Hola, soy Meli. Hola, mi nombre es Mario Ávila. Hola, mi nombre es Otoniel Martínez. ¿Qué tal amigos de Indianápolis y sus alrededores? Te saluda tu amigo Wilson Ortiz, del Casillero del Portillo de Latinos TV, invitándote el día de hoy a que nos acompañes a TecMotor, aquí en la 5250 Keystone Court, aquí en la ciudad de Indianápolis, donde te ofrecemos un servicio completo para tu automóvil. ¡Gracias por ver el video!